Su biblia vamos a ir a la palabra del Señor Gracias querido ingeniero Ezequiel capítulo 18 verso 32 Leremos la palabra del Señor Tenemos una media hora para meditar en la palabra Ezequiel capítulo 18 verso 32 Cuando se lo encuentra dice amén, amén Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ezequiel 18 verso 32 Porque no quiero la muerte del que muere Dice Jehová el Señor Convertíos pues y viviréis El tema para compartir esta tarde ¿Quiénes son los que se salvan? Présteme su tiempo, siéntese No ande para arriba y para abajo Espere que termine el culto para gastar su dinerito En las ventas que hay por ahí Siéntese, solamente si vino mal del estómago Pues tiene todo el permiso de levantarse a cada rato Pero si usted vino bien de su estómago Quede sentadito ahí como buen cristiano Queridos hermanos En el tiempo que estamos viviendo Todo mundo profesa conocer a Jesús Si usted le pregunta a alguien ¿Crees en Jesús? Todo mundo cree en Jesús Y todo mundo le gusta el Evangelio de Cristo A la gente le gusta el mensaje Le gusta la música El problema de la gente de este tiempo es Que a muchos les gusta el Evangelio Pero pocos son aquellos que tienen La valentía de decir Voy a dejar mi pecado Y voy a poner en práctica Lo que he escuchado en una alabanza Voy a dejar mi pecado Y voy a poner en práctica Lo que he escuchado en las prédicas La gente de este tiempo Es fanática del Evangelio Más no de Cristo Hay mucha gente en este tiempo Que le gusta el Evangelio Pero no tienen la suficiente valentía Como para pelearse contra ellos mismos Para dejar su pecado Y seguir a Cristo Déjeme decirle que la palabra del Señor Dice que la paga del pecado Es la muerte La pregunta recurrente es Si el Evangelio de Cristo Es tan difícil Si dejar el pecado Si dejar todo aquello Que a mi carne le gusta Es tan difícil Quienes son entonces Los que se van a salvar Porque el Evangelio de Cristo Hay que ser sinceros Es difícil No me va a decir usted Que es fácil estar en el Evangelio No, no Eso de que es difícil Pero es fácil O es fácil Pero es difícil No, el Evangelio No es fácil El Evangelio es difícil Leer la palabra del Señor Y poner en práctica Cada mandamiento Es difícil Dejar a la persona Que te gusta Porque ya tienes esposa Eso es difícil Dejar de echarle a la cerveza Al alcohol A la pornografía A la fornicación Al adulterio A la mentira Y a todas esas cosas del mundo No me diga que eso es fácil Eso es difícil Por eso la palabra del Señor Dice algo Y el Señor mismo Está hablando A través de Ezequiel Dice el Señor No quiero la muerte Del que se muere Hay muchos amigos Que dicen Cómo es que Dios Me va a matar a mí Si Dios es un Dios bueno Por supuesto Que Dios es bueno Y también Dios es amor Pero también es justo Diga conmigo Dios es justo Usted se santifica Para Él Sus bendiciones Le van a seguir a usted Usted no quiere Nada con Dios Y siembra Corrupción Y pecado En su cuerpo Usted va a cosechar Muerte No espere usted Vivir una vida De pecado Y que Dios te ame Así con todo Y tu pecado No se puede Dios no puede Estar donde hay pecado Dios ama al pecador Sí pero aborrece La obra de pecado Por eso el Señor Dice en su palabra No quiero la muerte Del que se muere Usted cree que a Dios No le da tristeza Ver a alguien Que muere Intoxicado Borracho en una calle A Dios le duele El corazón Usted cree que a Dios No le duele el corazón Alguien que se va A subir a un puente Y se tira de cabeza Supuestamente Para terminar Con su problema Tú crees que a Dios No le duele Cuando el ser humano Anda por la vida Quitándose La vida Sufriendo por el pecado Sufriendo por las consecuencias De su desobediencia Claro que a Dios Le duele Pero él no puede Ir en contra De su palabra Él ya dejó Un mandamiento De vida Queridos hermanos Él ya dejó Mandamientos bíblicos Aquel que cumpla La palabra del Señor Será amigo de Dios Será perdonado Por Dios Será amado Por Dios Aquel que no viva La palabra Lamentablemente Será corregido Por sus mismas Consecuencias De pecado Dice la Biblia Yo no quiero La muerte Del que se muere A Dios No le gusta Que se muera La gente intoxicada Borracha A Dios No le gusta Que la gente Agarre una pistola Y se quite la vida A Dios No le gusta Que usted vaya A la cantina Y se esté quitando La vida poco a poco A Dios No le gusta Que usted agarre Un cigarrillo Y se esté llenando De humo Los pulmones A Dios No le gusta Pero Dios Dice Ya te dije Que yo no quiero Que te mueras Y lo que sigue Diciendo es Escuche Convertidos Pues y viviréis Quienes son los que Se van a salvar Entonces Los convertidos Y que significa Estar convertido Iglesia Estar convertido Significa Cambiar tu manera De vivir Estar convertido Significa Cambiar tus actitudes Cambiar tus acciones Convertido Significa Que usted Deje las cosas Que a Dios No le agradan Y comience A leer la palabra Y comience A hacer las cosas Que a Dios Si le agradan Los que se van A salvar Son los convertidos Por eso el Señor Dice conviértanse El Señor Te dice amigo Conviértete El Señor Te dice iglesia Conviértete El Señor Te dice mi estimado Amiga Y amigo Que está aquí Conviértete No te vas A salvar Al cielo Por venir No te vas A ir al cielo Por venir A escuchar A Bayro No te vas A salvar Por cantar Alabanzas No te vas A salvar Por asistir A una campaña Te vas A salvar Cuando verdaderamente Te conviertas De tus malos Caminos Y la palabra Conversión Significa Un cambio De vida La palabra Conversión Significa Un nuevo Nacimiento La palabra Convertido Significa Que dejemos De hacer Todas las cosas Que Dios Aborrece Y comencemos A vivir La palabra Plenamente Dios No quiere Fanáticos Dios Quiere Hijos Esa es la Gran diferencia Queridos Gracias Siervo Está viva Es agua Hermano Está viva Quienes Son los Que se van A salvar Gracias Siervo Quienes Son aquellos Que se van A salvar Los valientes Que se esfuerzan Por dejar El pecado En una Oportunidad Le preguntaron A Jesús Maestro Son pocos Los que se van A salvar Jesús Respondió Con una Recomendación Jesús No dijo Si fíjate Que son bien Poquitos Los que se van A salvar No Jesús No dijo Ah Son muchos No Alguien Le preguntó A Jesús Maestro Son pocos Los que se Salvan Jesús Respondió Con una Recomendación Lucas Capítulo 13 Verso 24 Jesús Respondió Esforzaos A entrar Por la Puerta Angosta Porque Os digo Que muchos Procurarán Entrar Y no Podrán Porque Jesucristo Le respondió A este Hombre Esforzaos Porque Dejar El Pecado Significa Tener Fortaleza Y valentía Una Cosa Es que A usted Le gusta El evangelio Y otra Muy diferente Es Esforzarse Por dejar El pecado Porque Jesucristo Dijo Muchos Van a Procurar Entrar La pregunta Es Usted Que está Haciendo Aquí En el Evangelio Está Procurando Entrar Al cielo Si o No Porque Nos hicimos Cristianos Porque Pasamos Un día A hacer Una Oración Te recibo Señor Como mi Único Es suficiente Salvador Personal Inscribe Mi Nombre En el Libro De la Vida A partir De Ahora Voy a Vivir Para Ti Perdona Mis Pecados Quiero Ser Tu Hijo A partir De Ahora Quiero Obedecer Tu Palabra Amén Señor Amén Si Usted Hizo Esta Oración Aquí Usted Se Comprometió A vivir Una Vida Santa Y Comprometerse Con Dios Para vivir Una Vida Santa Queridos Significa Renunciar Al pecado Por eso Jesucristo Dice Esfuérzate Por Entrar Por el Camino Angosto Porque Muchos Procurarán Entrar Hay Gente Que Deja Tiene Cuatro Pecados Deja Dos Pero Sigue Con Dos Esta Gente Está Procurando Entrar Pero No Podrá O Dejas Los Cuatro Pecados O Mejor No Dejes Ni Uno Porque Hay Gente Que Deja La Pornografía Hay Gente Que Dejó De Fornicar Pero No Dejó De Mentir No Dejó De Escuchar A Los Temerarios No Dejó De Escuchar A Los Conejos A Los Bukis A Los Caminantes Hay Gente Que Es Cristiana Dejó De Fornicar De Ver Pornografía De Adulterar Dejaron De Tenemos Que Esforzarnos Por Entrar Por La Puerta Estrecha Porque Es Estrecho El Camino Que Va Para El Cielo Porque No Es Ancho Porque Es Estrecho Porque En Esa Puerta Solamente Cabe Usted Ahí No Entra Tu Fornicación Porque Hay Gente Que Quiere Entrar Al Cielo Siendo Fornicario Y No Se Puede Diga Conmigo No Se Puede Hay Gente Que Quiere Entrar Al Cielo Teniendo Tres Novias Tres Novios Hay Gente Que Quiere Entrar Al Cielo Viendo Cosas Horribles En Internet Hay Gente Que Quiere Entrar Al Cielo A Su Manera Señor Te Voy A Servir Pero No Voy A Dejar De Pecar Con Mi Noviecita Señor Te Voy A Dar Mi Tiempo Voy A Cantar Pero No Voy A Dejar De Mentir El No Cabe Ni Medio Pecado Ahí Solamente Cabes Tú Lavado Con La Sangre De Cristo Arrepentido Y Convertido Siendo Nacido De Nuevo Por Eso Es Que La Gente Que Va Entrar Al Cielo Déjeme Decirle Que Es Poquita Déjeme Decirle Que La Gente Que Se Va A Ir En El Rapto Son Pocos Jesús No Quiso Decir Que Eran Poquitos Jesús Dijo Ay Esforzate Vos Por Entrar Por La Puerta Estrecha Porque Muchos Querrán Entrar Y No Podrán Muchos Querrán Entrar Todos Los Que Estamos Aquí No Queremos Ir Al Infierno Verdad Que No Nadie Nadie Quiere Ir Lamentable Lamentablemente Queridos Hermanos Hay Hay Decirlo Hay Gente Que Ahorita Está Con Cristo Adorando Amándole Llorando Danzando Recibiendo La Palabra Diciendo Aleluya Diciendo Gloria A Dios Pero Esta Misma Gente Mañana Le Va Dar La Espalda A Cristo Y Va A Seguir Viviendo Como Se Le Da La Gana Por Eso Todos Los Días Hay Que Tomar La Decisión De Seguir A Cristo Es Difícil Renunciar Al Pecado Claro Que Si Es Difícil Dejarle De Mentir Si Es Difícil Dejar Aquello Que Nos Gusta Si Es Difícil Decirle A Dios Pero Es Para Valientes Por Eso El Señor Quiere Que Su Iglesia Se Afirme Por Eso El Señor Quiere Que Los Amigos Que Están Aquí Entiendan Que Aceptar A Cristo No Es Comerse Una Tortilla Con Frijoles Hermano No Es Así De Fácil Por Eso Yo Cuando Hago El Llamado Cuando Yo Hago El Llamado Y Le Digo A La Gente Quienes Quieren Recibir A Cristo A Veces Pasa Ninguno A Veces Pasa Uno Pero Ese Que Pasó Sabe A Lo Que Se Está Metiendo Servir A Cristo No Es Comerse Una Tortilla Servir A Cristo No Es Salir De La Iglesia Católica Y Volverse Evangélico Servir A Cristo No Es Salir De Aquella Religión Y Meterse A Esta Servir A Cristo No Es Una Religión Servir A Cristo No Es Cambiarse De Iglesia Queridos Servir A Cristo No Es Dejar Una Religión Para Meterme A Otra No Servir A Cristo Es Recibirle A Él Como Nuestro Jefe Como Nuestro Señor Como Nuestro Salvador Tener A Cristo En El Alma Es Vivir Para Él Es Dejar Las Cosas Del Mundo Y Servir le A Él Decidirse Por Dejar Todo Aquello Que Dios Aborrece Espero Que Todos Los Que Estén Aquí Se Estén Esforzando Por Entrar Al Cielo Yo Espero Que Todos Los Que Estén Aquí Se Estén Esforzando Porque Su Nombre Aparezca En El Libro De La Vida Punto Tres Los Que Se Van A Salvar Son Aquellos Que Ven El Evangelio Como Una Preparación Para Irse Al Cielo Y No Como Una Religión Si Acerca La Semana Sángana Hermanos Está A punto De Iniciar La Famosa Semana Sángana Donde El Mundo Celebra La Muerte De Cristo Con Fiestas Con Cuetes Con Bombas Procesiones Idas A La Playa Borrachera Carnavales Drogadicción Y Todo Eso Se Celebra En El Nombre De Jesús Cada Año El Evangelio De Cristo No Es Una Semana Al Año Queridos El Evangelio De Cristo No Es Acordarse De Cristo Una Vez Al Año No No Si Acerca Una Semana Donde La Gente Va A Chupar Y A Chupar Y A Quedarse Tirados En El Nombre De Cristo Fíjese Si Acerca La Semana Sángana Donde El Mundo Celebra A Un Dios Santo Poderoso Chupando El Evangelio De Cristo No Es Semana Sángana Hermanos El Evangelio De Cristo No Es Celebrar Una Vez Al A A Jesús Con Bombas Y Cuentes Y Quedar Tirado Allá En La Calle Después De La Procesión Bien Borracho El Evangelio De Cristo Es Santidad Es Obediencia Es Respeto A Dios Hermano El Evangelio De Cristo No Es Una Religión Es Salvación Hermano No Espere Que Con Una Vez Al Año Usted Va A Ser Salvo En Una Semana Sángana Para Los Que Somos Lavados Con La Sangre De Cristo Todas Las Semanas Tienen Que Ser Santas Para Aquellos Que Obedecemos La Palabra De Dios Toda La Semana Hay Que Honrar A Jesús El Evangelio Queridos Hermanos Si Usted Viene A La Iglesia Solo El Domingo Usted Tiene Una Religión No Un Evangelio Si Usted Viene Al Templo Solamente Cuando Hay Comida Y Fiesta Grande Usted No Es Cristiano Usted Es Religioso Porque El Religioso Solo Va A la Iglesia Cuando Hay Celebración Pero El Verdadero Hijo De Dios Se Compromete Con Jesús Todos Los Días Por Eso Cantamos He Decidido Seguir A Cristo Solo El Domingo Todos Los Días Todos Los Días Aunque No Haya Culto Usted Sigue A Cristo Aunque Sea Lunes Y No Hay Servicio En La Iglesia Usted Se Santifica Para Él Aunque No Haya Evento Aunque No Hay Actividad Aunque Usted No Tenga Salida Cantar Predicar Administrar Usted Tiene Que Cuidarse Para Cristo Porque El Evangelio De Cristo Es Plenitud Hermanos Es Profundidad Es Compromiso Es Una Decisión De Seguir A Cristo Todos Los Días Para Aquellos Que Se Creen Religioso Yo Soy Evangélico Dicen Algunos Bien Orgullosos Ah Pues Yo Soy De La Iglesia Que Cristo Fundó Usted Yo Soy Católico Apostólico Romántico Y Hay Gente Que Se Pone Orgullosa Por Su Religión Hay Gente Que Dicen No 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 Yo Soy De La Príncipe De Paz Yo Soy Evangelio Completo No Yo Soy Casa De Oración Recibir Power A Veces Nos Sentimos Más Orgulloso De La Denominación Que De Jesús Yo Soy Evangelio Completo Pero Casi Nunca Digo De Que Iglesia Soy Aparta Que Ni Me Quieren A Que Voy A Decir Y Hay Gente Que Se Pone Orgulloso Yo Soy De La Iglesia Fulana De Tal Mi Iglesia La Fundó Cristo Dice La Tuya La Fundó Martín Lutero Así Dicen Los Hermanos Católicos Si Así Dicen Los Hermanos Católicos No 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 Mi Iglesia La Fundó Cristo La Tuya La Fundó Martín Lutero Luterano Hijo De Martín Lutero Pero déjeme Decirle que En la Biblia No hay Una Iglesia Que Cristo Fundó No No existe El Nombre De Una Iglesia En Específico En La Biblia No La Iglesia Que Cristo Fundó La Fundó En Los Montes En Los Potreros Donde Andaba Predicando La Iglesia Que Cristo Fundó Es Santa No Es De Roma No Es Del Vaticano Ni De Jerusalén De Israel No La Iglesia Que Cristo Fundó Está Alrededor Del Mundo La Iglesia Que Cristo Fundó Es Santa Y Si Tú Me Dices Que Jesús Fundó Tu Iglesia Y En Tu Iglesia Se Chupa Se Emborracha Se Fornica Se Adultera Se Idolatra Y Se Hacen Cosas Que Dios Odia No Estás En La Iglesia De Cristo El Pastor Está Aplaudiendo El Resto Ya Se Volvieron Mundanos Aquí Es Que La Iglesia De Cristo Se Conoce Hermano Yo No Puedo Decir Que La Iglesia Mía Es La Iglesia De Cristo Si Mi Iglesia Anda Torcida No Puedo Decir Yo Porque Hay Gente Que Dice Mira Y Dice Que Es Evangélico Mira Y Dice Que Es Católico Mira Y Dice Que Hace Así Que La Religión No Salva Nadie Hermano Usted Puede Estar En Los Cultos Todos Los Días E Irse Al Infierno Usted Puede Estar En Misa Cada Domingo Somatándose El Pecho Y Saliendo De Misa Va A Chupar Y Se Va El Infierno Usted Puede Estar Metido En La Iglesia Evangélica Y Saliendo De Ahí Comienza A Hablar De Jacobo Comienza Hablar Del Byron Comienza Hablar Del Pedro Usted No Es Cristiano Es Diabólico Aunque Esté En El Culto La Iglesia De Cristo No Tiene Un Nombre La Iglesia De Cristo Tiene El Sello Del Espíritu Santo En Su Corazón La Iglesia De Cristo Ha Sido Lavada Con La Sangre Del Cordero La Iglesia De Cristo Es Convertida Es Arrepentida La Iglesia De Cristo Es Pura Y Sin Mancha Por eso Santiago Escribió Esta Poderosa Declaración Santiago Capítulo 1 Verso 26 Si Alguno Se Cree Evangélico Católico Carismático Renovación Y Etcétera Testigo De Javier Lo Que Quiera Usted Si Alguno Se Cree Religioso Entre Vosotros Y No Refrena Su Lengua Sino Que Engaña Su Corazón La Religión Del Tal Es Vana Es Que Yo Soy Iglesia Evangelio Completo Pero Si Sos Chismoso No Sirve Tu Religión Es Que Yo Soy Prince De Pasque Pero Si Saliendo De La Iglesia Comenzas A Hacer Cosas Que La Biblia Dice Que No Las Hagas Tú No Eres Prince De Paz Eres Hijo Del Diablo Hermano Perdón La Expresión Así Dice La Biblia A veces No Nos Gusta Que Nos Digan Hijo Del Diablo Hermano Pero Es Que La Biblia Lo Dice La Biblia Dice Que Los Que Siguen A Satanás Son Hijos De Él Jesús Le Dijo A Los Fariseos Ustedes Son Hijos De Vuestro Padre El Diablo Porque Las Obras De Vuestro Padre Queréis Hacer Cómo La Ve Cambie La Cara Que Está Muy Está Muy Serio Usted Sonría Enseña Esos Dientes De Oro De Cinco Mil Quetzales Ese es El Evangelio De Cristo El Evangelio De Cristo Me Confronta El Evangelio De Cristo Me Ofende Me Ofende Si El Evangelio De Cristo Ofende Cuando Usted Anda Viviendo Como Quiere Y Escucha La Palabra Te Ofende La Palabra Para Que Invitaron Ese Predicador Malcriado Me Dijo Para Que Invitaron A Ese Predicador Maleducado Hermano Pero Es La Biblia Es La Biblia Y La Biblia Hay Que Predicarla Como Está Escrita Sin Anestesia Para Que Le Duela Más La Gente Quiere Anestesia Ciervo La Gente Quiere Que Uno Le Diga Mi Hija Deja De Pecar Mamita Ay Mi Pecadora Deja De Pecar Papito Mijo Deja De Pecar Deja De Estar Viendo Mujeres Allí En El Facebook Deja Mijo Papi Dios Te Ama Chulo Mi Pecador Mañosote Fíjese Que La Gente Quiere Que Uno Le Hable Así Chineando Su Pecado Ay Mi Nenote Fíjese Algo Cuando Nos Dan Predicaciones Así Suavecitas Nos Vamos Para Nuestra Casa Bien Contento Y Seguimos Pecando Con Gracia Hermano Pero Cuando La Palabra De Papá Dios Te Cae En La Llaga Como Un Limón Que Purifica Te Vas Trompudo Para Tu Casa Pero Te Vas Meditando Que Tienes Que Cambiar Que Tienes Que Dejar El Pecado Que Tienes Que Santificarte La Verdadera Religión Cuál Es La Evangélica Cuál Es La Verdadera Religión Evangélicos Luteranos Renovación Cariñosa Testigos De Javier Cuál Es La Verdadera Religión La Que El Hombre Se Inventó O La De La Biblia Y Fija Es Hermanito Que La Religión De La Biblia Solamente Son Dos Mandamientos Escuchen Lo Que Dice La Verdadera Religión Santiago 127 Escuche Abra Los Oídos La Verdadera Religión Pura Y Sin Mancha Delante De Dios El Padre Es Esta Visitar A Los Huérfanos Y A Las Viudas En Sus Tribulaciones Y Guardarse Sin Mancha Del Mundo Dos Cosas Hermano Compasión Con El Necesitado Y Santidad Para Con Dios Dos Cosas Nada Más Siervo Pedro Nada Más La Religión De La Biblia Son Dos Cosas Visitar Al Huérfano Y A La Viuda O Sea Ser Compasivo Con La Gente Que Está Necesitada Y Dos Guardarse Sin Pecado Del Mundo Que Nos Pide El Señor Compasión Y Santidad Nada Más Entonces Porque Usted Se Hace Bolas Ay Es Que Tengo Que Hacer Esto Tranquilo Que Tiene Que Hacer Usted Para Ser Salvo Ser Misericordioso Y Ser Santo En La Santidad Incluye Ayuno Oración Obediencia Consagración Y En La Otra Parte Está Las Obras Ayudar Ayudar Los Huérfanos A Las Viudas A La Ancianita Que Te Pide Un Quetzal En El Parque Al Niño Que Anda Descalzo Regalarle Un Par De Tenis De Los Que Tenés Guardado Ese Es El Evangelio Hay Gente Que Se Cree Bien Evangélica Y No Regalan Un Quetzal Al Ancianito Del Parque Hermano No Eres Evangélico Entonces Hay Gente Que Se Cree Bien Católica Solo Porque Reza Y Va A Misa Pero En El Parque No Le Regala Un Plato De Comida A Alguien Y A veces Nosotros Los Evangélicos Pensamos Que El Evangelio Solo Es Aquí En El Púlpito Predicar Regañar A La Gente No Hermano El Evangelio No Es Esto El Evangelio Es Más Efectivo Allá Fuera Que Aquí Adentro Sonrías Hermano No Se Enoje Por eso Es que El Evangelio De Cristo Es Compromiso El Evangelio De Cristo No Es Cambiarse De Iglesia Queridos El Evangelio De Cristo Es Cambiar De Vida Imagínese Que Yo Me Volví Predicador Pero Sigo Molestando A Las Muchachitas Ahí Bonitas Hola Guapa Canchita Que Linda Te Besen Las Fotos Cuando Me Aceptas Un Café Muñeca Imagínese El Predicador Molestando Patojitas Seré Predicador De Verdad No Será Para mi Profesión Pero No Mi Ministerio Y Hay Gente Que Tiene El Evangelio Como Una Profesión Profesión De Predicar Hay Predicadores Bien Mañosos Hermanos Que Andan Dejando Mujeres A Donde Llegan Hay Predicadores Que Les Gusta Bajarle Las Mujeres A Otra Gente Me Estaba Contando Alguien Querido Pastor Que Un Predicador Llegó A Predicar A Una Iglesia Y Le Gustó La Mujer De Un Diácono Le Pidió El Número Y Se La Quitó Que Tremendo Endemoniado Ese Andaba De Cacería El Cuate Ese Andaba Puro León Rugiente Imagínese Hermano No Somos Cristianos Por Ser Predicador No Soy Cristiano Por Predicar La Palabra Puede Que Sea Mi Profesión Nada Más Hay Gente Que Tiene El Evangelio Como Profesión No Como Ministerio Sino Profesión Usted Sabe Que Un Profesional Cobra Lo Que Hace Y Le Pagan Bien Y Hay Gente Que Tiene El Evangelio Así Que Están En El Evangelio Pero No Porque Sean Cristianos Sino Porque El Evangelio Les Deja Buenas Remuneraciones Pastores Evangelistas Músicos Cantantes Predicadores Etcétera A todos Nos metemos En el Costal Porque Hay Predicadores Mafiosos También Hermano Por Eso La Verdadera Religión No Es Ser Evangelico Es Ser Cristiano Por Eso Que La Biblia Dice Que Tenemos Que Andar Como Él Anduvo Despierten A La Hermanita Dele Un Codazo A La Hermanita Que Está Durmiendo Aquí En Este Lado Nana Efesios 4 22 Esto Va Para Los Amigos Que Quieren Ser Cristianos Esto Va Para Las Amigas Que Dicen Me Voy A Ser Evangelica Porque Hay Amigas Que Dicen Me Voy A Ser Evangelica Dicen No Es Así De Fácil Me Voy A Ser Evangelico Dicen No Escuche El Requisito Para Que Usted Sea Cristiano El Requisito Para Que Usted Sea Salvo Escuche Efesios 4 22 En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despojaos Del Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos Engañosos Y Renovados En El Espíritu De Vuestra Mente Y Vestíos Del Nuevo Hombre Creado Según Dios En La Justicia Y Santidad De La Verdad Quiere Ser Cristiano Dice Jesús Si Señor Despojate Del Viejo Hombre Del Que Miente Del Que Mira Pornografía Del Que Le Gusta La Gallo Del Que Le Gusta Las Pachangas Las Fiestas Los Convites Dios Dice ¿Quieres Ser Mi Hijo? Si Señor Despojate De Todo Eso ¿Quieres Seguirme? Si Señor Negate A Vos Mismo ¿Quieres Negarse? Quiero Bailar Pero No Lo Quiero Tener Cinco Novias Una De La Príncipe De Paz Otra Católica Otra Metodista Otra Del Evangelio Completo Otra Asamblea De Dios Tenemos Cinco Ya Pero No Lo Voy a Hacer Porque Amo A Jesús Negarse A Sí Mismo Es La Parte Más Difícil De Ser Cristiano Hermanos La Parte Más Difícil Es Negarse Negarse Porque Negarse Significa Que Tengo Que Dejar Lo Que A Mi Me Gusta Si Usted De Aquellos Problemáticos Que Anden El Pickup Como Loco En Las Calles Manejando Como Que Se Lo Lleva El Diablo Porque Hay Evangélicos Que Son Locos Para Manejar Pastor Mire Pastor Me He Encontrado Evangélicos Locos Ay Condenado Y No Respetan En Las Carreteras Hermano Si Usted Esos Evangélicos Que Anda Puro Endemoniado Manejando Su Pickup Usted Necesita Despojarse De Ese Espíritu De Rápido Y Furioso Hermano Cuando Uno Viene A Cristo Hasta La Manera De Manejar Le Cambia A Un Hermano Yo Antes Era Bien Abusivo Tenía Una Toyota Runer Grande Vieja Modelo 92 Con Unas Llantotas Y Si Alguien Se Venía Contra Mi Vía No Me Movía Ahora Que Soy Cristiano Y Que Predico La Pal Viene Un Diablo Contra La Vía Que Hago Yo No Me Toca Pero Me Ahorillo Como Buen Cristiano Para Que Pase Ese Animalote Que No Respeto Su Vía Y Me Da Gana De Bajar El Vidrio Hermano Y Decirle Animal Pero Digo Yo No Cuando Yo No Era Cristiano Le Decía Animal Le Decía Bruto Le Decía Burro Caballo Chucho Pero Ahora Que Estoy En Cristo Bajo El Vidrio Y Le Digo Dios Lo Diga Hermano Tranquilo Viejo Hombre Tranquilo Soy Nuevo Hombre Ya No Digo Bruto En Acá Soy Nuevo Hombre Eso Eso es Lo Que Hace El Espíritu Santo Hermano Cuando Usted Viene A Cristo Ya No Saca El Machete Saca La Biblia Cuando Usted Viene A Cristo Ya No Maltrata Bendice Hace Poco Estuve En Rancho De Teja Yo Ibe En Mi Día Yo No Sé Donde Queda Rancho De Teja Ando Medio Perdido Aquí Creo Que Está Por Allá Hace Dos Semanas O Una Semana Estuve En Rancho De Teja Saliendo De Rancho De Teja Venía Un Pickup Estaba Tapado Este Lado Pero Yo Ya Había Metido En Mi Carril Venía Yo En Mi Vía Y Traía Otros Tuk Tuk Atrás El Pickup Blanco Se Me Con Educación No Se Quitaba El Condenado Yo Bajé Mi Vidro Yo Le Dije Así Con Respeto Porque Soy El Predicador Y Algunos Me Conocen No Va A ser El Predicador Buscando Pleito En Otra Aldea Y Yo Le Dije Tengo Carros Atrás Subió El Vidro Y Se Quedó Así Así Estaba Condenado Y Yo Hacete Para Atrás Tengo Tuk Subió Yo Dije Señor Vengo De Predicar Tu Palabra Pero Voy A Sacar Mi Machete En El Nombre Jesús Le Dije A Los De Atrás Tuk Tuqueros Hermanos Los Tuk Tuk Háganse Para Atrás Que Este Hijo Del Señor Jesucristo No Quiere Quitarse Del Camino Siervo Pastor Se Tuvieron Que Hacer Para Atrás Como Cinco Tuk Tuk Para Dejar Pasar Un Endemoniado Que Se Creía Dueño De La Calle Y Todo Esto Lo Tenemos Que Aguantar Como Hijo De Dios Imagínate Imagínate Yo Me Bajo De Ahí Y Llamo Al Presidente Del Cocode De Rancho De Texas Siervo Le Habla Hermano Bayron Si Aquí Ando En Su Aldea Fíjese Que Uno De Sus Paisanitos No Me Deja Pasar Imagínense El Gran Pleito Hermano Pero Despojarse Del Viejo Hombre Es Lo Más Difícil ¿Por qué? Porque En el Viejo Hombre Está El Mal Carácter Pastor En el Viejo Hombre Está Metido Aquel Que Sacaba Machete Pistola Sadón Navaja Yo Soy Cristiano Pero Vas A ver Y sacan Su Machetón Afilado Hermano Por eso Jesucristo Dijo Si Alguno Quiere Servirme O Seguirme Tome Su Cruz Cada Día Niegue Si A Si Mismo Y Háganme El Favor Dijo Cristo Cuando Tomes Tu Cruz Te Niegues A Si Mismo Tendrás Toda La Autoridad Para Servirme Y Para Seguirme Dios Bendiga Su Palabra Y A Usted También Inclina Su Rostro Oramos En Esta Tarde Padre Gracias Por Tu Palabra Que Ha Sido Predicada En Esta Tarde Señor Gracias Por Estos Consejos Bíblicos Que Nos Has Regalado Yo Te Pido Que Tu Palabra Quede En El Corazón De Tu Iglesia De Tus Hijos De Todos Aquellos Que Han Tomado La Decisión De Seguirte A Ti Cámbiame Señor Cámbiame A Mi Cambia La Iglesia A Todos Aquellos Que Queremos Entrar Por Esa Puerta Angosta Por Ese Camino Angosto Cámbianos Papá Cámbianos Para Que Un Día Podamos Estar Allá En Tu Presencia Que Tu Palabra Quede En El Corazón Para Arrepentimiento Que Aquellos Que Han Decidido En Su Corazón Recibirte Lo Hagan Te Busquen Te Busquen Sabiendo Que Tú Esperas Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Ayúdanos A Dejar Todo Aquello Que Tú Aborreces Queremos Ser Santos Queremos Ser Vestidos Del Nuevo Hombre Queremos Dejar El Pecado Que Tanto Que Tanto Nos Hacedía Queremos Dejar Todas Esas Cosas Padre Que Día Con Día Nos Separan De Tu Presencia Gracias Por Tu Palabra Y Que Sea Tu Nombre Glorificado Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Amén Que Señor Le Bendiga Hermanos Por La Noche Con La Ayuda Del Señor Nos Veremos Amén